París, Los Ángeles, México, DF... Cada vez que llega Uber a estos países, sus trabajadores se tienen que poner en huelga por las pésimas condiciones laborables que tienen. Normal, están cada vez más precarizados porque, además, les imponen cada vez peores condiciones. La multinacional se queda con más dinero, que va a un paraíso fiscal. Ese es el futuro que nos espera a los autónomos y al sector del taxi, que trabajaremos 70 horas semanales para llevar salarios miseros a casa y no se beneficiará a la sociedad porque evaden impuestos, porque cotizan en paraísos fiscales y no ponen ni un solo euro para las infraestructuras que hemos pagado entre todas y todos. Es un fraude disfrazado. Claro, sí, disfrazado completamente de economía colaborativa. Pero muchos pensarán que ya están aquí los taxistas, defendiendo su chiringuito. Pero quitarle a los ayuntamientos y a los ciudadanos el control democrático de un servicio público para entregarse a las multinacionales que no pagan impuestos en nuestro país no puede ser un buen negocio para todas y todos.